Hola que tal amigos de Auto7, bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión nos encontramos probando el totalmente renovado Ford Escape 2020, es la versión Titanium y pues bueno, en este video, no sé si les esté gustando este nuevo formato, bueno no es nuevo, así empezamos en este canal estamos dividiendo cada prueba en dos videos, uno enfocado 100% al interior, otro enfocado 100% al manejo y a los detalles en su exterior díganme si les gusta este formato, lo vamos a seguir manteniendo así y pues bueno, en este video vamos a platicar únicamente sobre todo lo que tiene en su interior muy a detalle como es costumbre, entonces acompáñenme a conocerlo, mi nombre es Sergio, esto es Auto7, bienvenidos Bien amigos, ya estamos aquí arriba de este totalmente nuevo Ford Escape 2020 y pues como ya saben, vamos a conocerlo muy detalladamente aquí en el interior para que vean todo lo que tiene para ofrecerles empezando, ya saben, con los materiales van a ser de bastante buena calidad, tiene muy buena calidad de ensamble, buena calidad en materiales tenemos detallitos en madera, tanto en las puertas como también aquí en el tablero y pues bueno, allá en la puerta del copiloto también otro detalle interesante es que tiene esta parte de acá con este patrón como de rayitas o puntitos, no sé, como lo quieran ver entonces la puerta se ve interesante, se ve interesante con este conjunto de texturas y de materiales aquí en la puerta tenemos tres memorias para los asientos, botones para abrir y cerrar seguros y la palanca para abrir la puerta, aquí arribita está el seguro también que pues lo puedes abrir así, pero digo, no es lo ideal, para eso están aquí los botones aquí abajo vienen los controles para bloquear funcionamiento en las ventanas de la parte de atrás este para mover los espejos y con este seleccionas cuál de los dos quieres ajustar los cuatro cristales eléctricos con ascenso y descenso de un solo toque este espacio que es para cerrar la puerta no tiene espacio para poner objetos y un descansabrazos suave, bastante, bastante cómodo más abajo tenemos nuestro alcohol para desinfectar superficies y bastante espacio para guardar objetos hay una tipo bandejita pequeña, aquí un portavasos y de este lado tenemos otro como portavasos, portabotellas pero lo raro es que este está como en una posición extraña que pues va de lado, pero pues hasta eso tiene bastantes espacios aquí en la puerta para poner objetos ya pasando a la posición del conductor vemos que del lado izquierdo tenemos todos estos botones y controles para abrir la tapa de la cajuela que tiene funcionamiento eléctrico esta perilla que es para la iluminación exterior tiene, ahí están apagados los cuartos encendido automático y luces encendidas presionando la ruedita encendemos los faros de niebla en la parte de adelante y aquí tenemos para subir o bajar la intensidad de la iluminación interior del lado derecho del volante viene el botón en una posición extraña que está viendo como para adentro no está viendo hacia acá entonces desde este punto pues no lo ves ahí está un poquito acá atrás pero bueno, el volante tiene la palanca aquí abajo que te va a servir para ajustarlo tanto de altura como de profundidad y el volante también va a tener controles tanto del lado izquierdo como del lado derecho ¿qué van a hacer esos controles rápidamente? control crucero adaptativo todo aquí para distancia, mantenimiento de carril velocidad, encender, apagar, todo aquí abajo controles de audio, subir, bajar volumen y silenciar el mismo volumen de este lado tenemos botones que estos te van a servir para controlar la pantalla para las diferentes vistas que ahorita les muestro comandos de voz, cambiar o contestar y cambiar o colgar este botoncito de acá te va a servir para el Head Up Display que tienes ahí que puedes apagar o prender en este momento lo desactivamos y se va a guardar si es que te estorba o no lo quieres ver y si lo quisieras volver a activar presionas ese botón y vuelve a salir en ese Head Up Display te van a mostrar información, velocidad cuando tienes mantenimiento de carril el control crucero adaptativo, etc. realmente viene prácticamente ahí toda la información ya pasando a se me olvida tiene paletas de cambio el volante el menos y el más y obviamente el volante está forrado en piel de este lado tenemos las direccionales y el botoncito como vimos en Lincoln Corsair si presionamos este botón vamos a activar el detector de carriles y de este lado está la palanca para los limpiadores tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás ya pasando al clúster de instrumentos que tenemos aquí pueden ver que es bastante grande es una pantalla completamente digital tienes toda la información y vas a poder cambiar aquí pueden ver audio, navegación, teléfono realmente puedes acceder a todo todo aquí tienes un tacómetro este es el velocímetro, perdón un velocímetro y un tacómetro del lado derecho mayor de la temperatura mayor de la gasolina toda la información que puedes tener ahí tienes diferentes modos de manejo y van a ir cambiando las vistas dependiendo en el modo de manejo que te encuentres si lo pasamos a el modo deportivo se pone todo en color rojo muy agresivo y para platicar un poco más de los modos de manejo lo vamos a dejar para el video del manejo y bueno, ya pasando aquí sistema de infoentretenimiento SYNC 3 con toda la compatibilidad tenemos incluso la opción de tener un hotspot para hasta 10 dispositivos que sea un modem dentro de la camioneta la pantalla de buen tamaño tiene conectividad Android Auto Apple CarPlay aquí tenemos el CarPlay conectado si no quieres ver el CarPlay regresas este es el menú principal fuentes de audio aquí podemos ver que tiene AM, FM aquí el teléfono conectado y ahorita les muestro tiene interesantes unas conexiones Bluetooth aquí abajo pero bueno aquí puedes controlar volumen aquí puedes controlar canciones o estaciones y aquí también puedes apagar la pantalla si es que no quieres que te moleste o estás distraído y aquí abajo salidas de aire acondicionado con esto regulas la potencia intermitentes aquí abajito los controles del aire acondicionado que es de doble zona automático y tenemos calefacción en los asientos y calefacción en el volante más abajito tenemos aquí espacio para poner tu celular o la cartera lo que quieras poner tenemos un USB tipo C de los nuevos pero no es nada más el único es algo interesante que yo pensé que solamente traía este pero no ahorita les voy a ir mostrando toma de corriente de 12 volts aquí abajo nuestra transmisión es un selector por medio de una perilla que vamos a girar tenemos cámara de reversa no tenemos cámara de 360 grados sensores en la parte de adelante y en la parte de atrás un modo manual que hacemos presionando la M y por medio de las paletas en el volante vamos a hacer los cambios dos portavasos de buen espacio tenemos aquí este termo cabe perfectamente bien freno de estacionamiento electrónico función de auto hold con este selector de modos de manejo para desactivar el start de stop que no se apaguen los semáforos este es un asistente de estacionamiento y con este desactivas los sensores tanto delanteros como traseros descansa brazos bastante cómodo suave de buen tamaño y aquí es la parte interesante que les comentaba tiene bastante buen espacio y aquí viene otro USB pero este es un USB tipo A de los normales que a lo mejor todavía muchos de nosotros tenemos entonces bastante interesante que tienes uno tipo C y uno tipo A si es que tienes un teléfono nuevo o un teléfono viejo puedes tener conectado los dos dispositivos la guantera bastante buen espacio los asientos van a estar forrados en piel esta unidad con una piel negra viene perforada con estas costuras que lucen bastante bien la puerta ya se las enseñé es prácticamente igual a la que tenemos de este lado no tenemos agarraderas aquí en la posición del conductor en las otras tres si vamos a tener la visera viene con el clip para poner los papeles y tiene otro clip adelante visera iluminada y aquí en medio tenemos espacio para guardar tus lentes estos dos controles uno va a ser para abrir el cristal del techo panorámico el otro para abrir la cortinilla del mismo techo panorámico luces de lectura del lado izquierdo y del lado derecho con iluminación en led aquí encendemos toda la iluminación interior y con esta desactivamos la iluminación interior el espejo retrovisor va a tener función día noche pero electrocrómico entonces si alguien te echa las luces muy fuerte en la parte de atrás se va a oscurecer para evitar deslumbrarte y pues bueno eso es lo que tenemos aquí en la parte de adelante de este Ford Escape 2020 sonido firmado por Bang & Olufsen bastante bueno con un subwoofer en la cajuela que ahorita les voy a mostrar el asiento del conductor tiene ajuste eléctrico así como también el del copiloto y el del conductor tiene pues ajuste lumbar también entonces vamos a la parte de atrás para que conozcan y vean que tan bueno es el espacio en este Ford Escape 2020 y bien amigos ya estamos aquí atrás en este Ford Escape 2020 y como pueden notar el espacio es bastante bueno este asiento está ajustado a mi posición de manejo yo mido 1.96 por si no lo saben y aún teniendo el asiento a mi posición de manejo yo podría ir atrás sin ningún problema mis piernas no chocan con el asiento puedo mover mis pies puedo mover mis piernas sin ningún problema incluso el espacio para cabeza es bastante bastante interesante también tomando en cuenta que estos asientos tienen aquí abajo un mecanismo que nos permite mover deslizar la banca hacia adelante o hacia atrás esto para que podemos puede ser dos cosas ampliar el espacio que en este caso es el espacio máximo que podemos tener para los ocupantes en esta segunda fila o la otra es para ampliar el espacio que tenemos en la cajuela si es que van a venir personas pequeñas o van a venir personas que no necesitan todo el espacio para piernas en esta segunda fila entonces el espacio es bueno de todas formas ahorita que pasamos a la parte de la cajuela van a ver con la banca totalmente hasta atrás que tan bueno es el espacio entonces otro detalle es que los asientos se pueden reclinar esta es la posición más recta que vas a tener y el asiento se puede reclinar hasta este punto para a lo mejor en viajes largos que las personas que vienen aquí atrás vayan un poquito más cómodas en este caso mi cabeza ya va pegando un poco con la parte de aquí atrás del techo porque si pueden notarlo está un poco más hacia abajo entonces en mi caso yo creo que iría más cómodo en la posición normal ya que el techo panorámico ayuda a tener un poco más de amplitud para la cabeza en mi caso y bueno ¿qué tenemos aquí atrás? los materiales van a ser no suaves como en la parte de adelante van a ser plásticos rígidos pero vamos a seguir teniendo este patrón aquí en la puerta ya no tenemos molduras de madera pero pues también tenemos aquí nuestra jaladera para abrir la puerta el control para abrir y cerrar los cristales que como les mencioné tiene función de ascenso y descenso de un solo toque y también tenemos aquí abajito del control para los cristales la misma jaladera para cerrar la puerta como lo vimos en la parte de adelante abajo espacio para botellas o para latas y un espacio pequeñito como para poner objetos más pequeños detrás del asiento del copiloto únicamente tenemos la bolsa que ya sabemos que para mapas revistas tablets o lo que sea que quieran guardar los ocupantes de la parte de atrás detrás del descansa brazos doble salida de aire acondicionado no podemos regular la temperatura eso lo hace el conductor o el copiloto en la parte de adelante pero podemos regular que tanto queremos que salga aire de estas salidas y en la parte de abajo tenemos una conexión de 110 volts como la que tienes en tu casa para poder conectar a lo mejor hasta tu computadora y como vieron que tenemos este sistema del Ford Pass puede ser un hotspot un modem y puedes venir trabajando acá con tu computadora conectado al internet que proporciona el mismo vehículo entonces bastante interesante las agarraderas en ambas posiciones ambas van a tener gancho para colgar la ropa de la tintorería o tu saco o lo que quieras colgar luces aún teniendo el techo panorámico tenemos iluminación aquí en la parte de atrás y también con tecnología LED los asientos como ya vieron se mueven se reclinan tenemos triple cabecera triple cinturón de seguridad asientos forrados en piel de igual manera que allá adelante anclaje para sillas de bebé las cabeceras en caso de que no estés utilizando los asientos se pueden plegar de esta manera obviamente si ya viene alguien sentado es un poco incómodo la va a tener que levantar y tenemos también un descansabrazos con doble portavasos aquí en esta segunda fila cómodamente tres adultos sin ningún problema y pues bueno el techo panorámico que están viendo llega hasta la parte de atrás cubre prácticamente toda la cabina entonces esa es la parte de la segunda fila en este Ford Escape 2020 vamos a que conozcan el espacio que tiene en cajuela y bien amigos vamos a conocer el espacio que tiene en cajuela este Ford Escape 2020 y tenemos tres maneras de acceder a la cajuela una por medio del botón que vieron ahí junto al volante otra por medio del botón dedicado que tenemos aquí en nuestra llave presionándolo dos veces pero pues creo yo que el modo más interesante es el famoso ábrete sésamo que se activa pasando el pie es difícil encontrar la primera el sensor pero ya una vez que se abre sin tocar ningún botón sin presionar nada este es el espacio de cajuela de Ford Escape 2020 creo yo que es bastante interesante bastante bueno tenemos además plegado de los asientos 60-40 para incluso poder ampliar un poco más el espacio y lo que les comentaba del recorrido de los asientos es para que esta partecita de acá quede un poco más hacia adelante y tengas un poco más de espacio para esta cajuela viene iluminada de este lado aquí tenemos el subwoofer del sistema de sonido y de este otro lado viene una toma de corriente de 12 volts un pequeño ganchito y eso es absolutamente todo tiene también estos estos arneses para pues podemos pensar que es a lo mejor para algún accesorio para redes para amarrar las cosas y que no se vayan moviendo aquí en la cajuela y en la parte de abajo viene nuestra llante de refacción con la herramienta necesaria ese es el espacio que tiene Ford Escape 2020 en cajuela y con eso terminamos este video en el siguiente platicaremos más acerca del manejo seguridad y detalles en su exterior